Guillermo García Hernández, editor fundador. Casualmente en estos días llevo 37 años en el canal. Los inicios, como todas las cosas, tuvimos que pasar cursos de habilitación en La Habana, empezamos con un formato que no tiene nada que ver con la actualidad, aquel formato eran unos casetes grandes UMATI, nos tuvimos que preparar, cuando a aquellos le dábamos prestación de servicio a Cienfuegos, Santispíritu, como comenzamos como telecentro regional. Aprendimos mucho de edición a raíz de que teníamos en Cienfuegos y Santispíritu periodistas destacados y como que nos exigían hacer una edición con la máxima calidad y así fuimos adelantando, adelantando y nada, y ahí hemos asumido el reto de estos 37 años y ahí vamos, vamos caminando. Ha sido un duro caminar, ¿por qué? Porque al principio no teníamos guía, fuimos aprendiendo televisión al paso, como digo yo, nosotros mismos haciendo televisión hemos aprendido a hacer televisión. Sinceramente, nosotros estamos más tiempo aquí prácticamente que en la casa, el telecentro. A veces yo digo, bueno, y no sé, si me llegara la jubilación, ¿qué haría Guillermo en su casa? Yo llego aquí y como que me transformo viendo mis amigos y viendo la técnica y viendo, nada, que me siento bien estando en Telecomunacán, con mis amistades, con mi gente y nada, y pa'lante, y golpeando. ¿Ya estás grabando?